El resto ya depende de vos. Vos vas a comenzar a votar ahora mismo que vamos a abrir las líneas telefónicas con los nombres de los tres que no serán elegidos. Ha llegado el momento y la decisión de Axel es... Complicadísima decisión. Cuatro chicos con mucho talento pero solamente un lugar que sigue la próxima etapa. El nombre que eligió Axel es... Voy a salvar a María Inés Roller. ¡Felicitaciones María Inés! La joven de los polvorines 18 años recién salidita de la secundaria y una poderosa voz continúa aquí en La Voz Argentina Felicitaciones Felicitaciones María Inés Muchas gracias. Gracias Axel. No sé, no tengo palabras. Estás muy emocionada, está con lágrimas en los ojos y no es para menos. Ya se te está yendo la voz directamente de los nervios, de la emoción. ¿Estás lista para reencontrarte con tu familia? Sí. Vaya, vaya junto con Luli. Allá está la familia esperándola y a partir de ahora la decisión es tuya. Comenzá a votar ya mismo. Si querés que... Si querés que Mateo siga en el programa tenés que mandar un mensaje de texto ya mismo. Voz, espacio, Mateo al 9009. Por ahí que es voz con Z, obviamente, ¿no? Si querés que siga Gonzalo Rodríguez mandás Voz, espacio, Gonzalo R. Porque hay dos Gonzalos, está Gonzalo Andrada y está Gonzalo Rodríguez, así que es voz, espacio, Gonzalo R. Si querés que siga él. Y si querés que siga Juan Manuel Enrique mandás Voz, espacio, Juan. Voz, espacio, Juan al 9009. No te olvides que también desde cualquier teléfono si no tenés mensaje de texto podés discar asterisco 9009 y el menú te va guiando para que elijas a cualquiera de los tres. Y es muy importante que comience a votar ya mismo, ¿eh? Vamos con Luli a su casita, a ver. Muchas gracias, Ale. Y a vos te cuento que si sos tan fan de Lady Gaga que no aguantás a que Coca-Cola en Concert la traiga a la Argentina, Luli.